Bueno, ¿y acá era la reunión? A las 10 de la mañana, pero hagamos una cosa, dejame ir a mí y después te cuento cómo fueron las cosas. No, 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 no. Laureano me pidió que te acompañe. Le decimos que fuimos juntos, ¿cuál es el problema? ¿No se tienen por qué enterar? No. Estos tipos manejan dos idiomas, manejan japonés y manejan inglés y la verdad que yo dudo que vos hables alguno de los dos. Hablo inglés, así como me ves es tanto uso, hablo inglés. También, pero manejan un lenguaje técnico que seguramente vos no manejás, inclusive yo no manejo, que viví muchos años en Estados Unidos. Sí, sí. Jame ir a mí, después te cuento cómo se van a contar. ¿Qué te dicen? Que es un garga, ¿no? ¿Estás diciendo eso? ¿Eso que estás diciendo? No, Enzo, no, no. Estamos hablando de otra cosa. ¿Vos querés acostar a tu sueño? No quiero acostar a nadie. Y vos no conocés nada de mí, o sea que te callás. ¿Está claro? Sí, yo no puedo conocer nada de vos, pero sé cómo te vestís. Mirá cómo te vestís. Bueno, ya está. Y el cote. Ey, enzo, basta. No, 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 porque a ti tuvimos una charlita. Después hablamos una charlita. Después te llamó y hablamos. Chao, chao. No, pues me mirá con esa cara de perro mojado, ¿viste? Ya está, pero ¿qué le vas a dar? No, no le voy a dar, ¿viste? Cortala, cortala una vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué qué voy a hacer? Con la reunión, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ir a este solo? No sé, lo estoy pensando, pero no creo que vaya solo. No, no lo pienses mucho, ¿no? Vos tenés que ir, porque así te anotás un poroto con un mes a cuña y ganamos todos.